¡Suscríbete al canal! Porque modifiqué el mazo Bueno, estoy hablando en este caso de Lancie en Casemón Modifiqué el deck Porque lo estaba jugando primero su versión control Entonces no me gustó mucho la verdad Y dije ya, lo voy a hacer un poco más rojo el mazo Y literalmente el mazo se vuelve explosivo Y la verdad está bastante bueno Igual sigue controlando, sí Pero ahora en este caso va mucho más adelante que antes Entonces es un deck la verdad bastante bueno Lo he estado probando contra deck meta en el DSGO Va bastante bien De hecho, hoy igualmente iba a traer Un video con 3 partidas con Lancie en Casemón Para que más o menos puedan ver lo que puede llegar a ser el mazo De hecho ayer traje la partida contra Lucemon Pero como me están pidiendo la deck list Entonces ya, de alguna u otra forma Vamos a traerla, no importa que tengan las proxy Así que aquí en este caso está para que puedan ver el deck Y de hecho mañana voy a traer en este caso esas partidas Que le estaba diciendo Así que vamos ya de lleno a ver cómo está el... Ah, por cierto, me conseguí todo lo de la Zoe de BT-18 Por eso es que estas sí las tengo, ¿vale? Así que vamos a ver en este caso cómo viene el deck Obviamente siguen siendo 4 huevitos Ahora estoy jugando los 4 Coromon de BT-14 El efecto redado que tiene es que en 20-1 una vez por turno Cuando remuevo una security oponente Robo una Así que en este caso igual sigue siendo un motor de robo Antes estaba jugando 3 de estos y 2 yo común Pero ahora prefiero en este caso el motor de robo Porque de alguna u otra forma Antes era más control del mazo Entonces... Ahora se volvió mucho más adelante O sea, mucho más agresivo Entonces prácticamente casi no necesitamos recuperar tanta, tanta pieza Y aparte de que Tengo un híbrido que igualmente me deja recuperar Cositas, entonces no está mal Y una copia del Yocomon de BT-15 El efecto redado que tiene es que cuando es deleteado Retornamos desde el trash Un Digimon que contenga Avian, Beard, Beats Animal O Sovereign en los trade Lo retornamos desde el trash a la mano Y obviamente viene bastante bien Porque en este caso lo mismo Muchomon La Sepirmon Y la Ancient Beardmon O sea, la Ancient Beardmon La Ancient Beardmon Todas son Beard Entonces entran obviamente los trade de Yocomon Y obviamente son recuperables Así que estos son los huevitos en este caso que estoy jugando En cuanto a los rookies Son 4 copias de Flamemont de BT-17 Se juega por 3 Digimon evoluciona por 0 Y tiene de negro O sea, de morado y de rojo Y tiene 1000 DDP Efecto en Play Miramos las primeras 3 cartas del deck Nos abrimos a la mano un Digimon que contenga Híbrido o Ten-Warrior en los trades Y además de un Tamer con hereditada Pero el Tamer si mal no recuerdo No me acuerdo si tiene que ser rojo o no No me acuerdo si se puede llevar la soja amarilla Porque literalmente la impresora Está en la B Pero en este caso si mal no recuerdo Creo que no Creo que no, no se lo podía llevar a la mano Pero, no Creo que sí Si mal no recuerdo creo que sí Si tiene hereditada sí se lo lleva Pero en cierto modo No está nada mal Porque nos permite llevar En este caso un mono a la mano Así que viene bien Un mono y también en este caso un Tamer Y el efecto heredado que tiene Efecto en Delation Puedo jugar en este caso un Tamer Con hereditada desde la mano Sin pagar el coste Entonces tampoco en ese caso Está nada mal la verdad Para que me ayude a jugar los Tamers De forma sencilla Una carta bastante interesante Para el deck Son 4 copias de Muchomon de BT-15 Se juega por 3 y evoluciona por 0 Y tiene 2000 EDP El efecto que tiene es que en mi turno Una vez por turno Cuando uno de mis Digimon rojos ataque Roga una carta Y la verdad Bueno Toda la línea evolutiva ahora de Casemon Es roja Entonces encaja bastante bien Para el tema del Muchomon También en cuanto a los Flutters Porque antes estaba jugando Por cierto Como dije en el video anterior Estaba jugando Solarmon Gaosmon Chanmamon Y Gotsumon Pero finalmente terminé dejando Dos Flutgate Que son dos copias Del Chanmamon De BT-18 Si mal no recuerdo Si Se juega por 3 DJ evoluciona por 0 Y tiene 2000 EDP El efecto que tiene Es que en todos los turnos Mi oponente no puede ganar Memory Excepto por Tamers Entonces No está nada mal El hecho de Intentar frenar En este caso a mi oponente Para que no vaya ganando Memory Entonces no Viene bastante bien Para frenar Entre comillas El tema de la Memory Boots Una copia Igualmente Del Gotsumon De BT-14 Se juega por 3 Y evoluciona por 0 Y tiene 2000 EDP El efecto que tiene Es que en todos los turnos Mi oponente O sea Ninguno de los dos En este caso Puede jugar Digimon por efecto Hay veces Que esta carta Puede jugar un poquito Especialmente Por el efecto De la ansia En Kazemon Pero Igual sirve como Para intentar Frenar un poquito Al rival No se mas Por eso Que la traigo Y para finalizar Dos copias De Bokomon De BT-7 Se juega por 3 Tiene 2000 EDP Effect on Play Mira las primeras 5 cartas Del deck Me dieron en este caso A la mano Un híbrido O un Ten Warrior Y el resto de cartas Se va al fondo Ah Y un Tamer También Y el resto de cartas Se va al fondo Del deck Por lo menos En este caso Igualmente A diferencia de este Que nos deja En este caso Buscar 3 Acá buscamos 5 Nos llevamos un Mono O un Tamer Entonces viene igualmente Bastante bien Y el efecto El otro efecto Que tiene es que En nuestro turno Una vez por turno Cuando uno de mis Tamer Evoluciona Gano 2 de Memory Entonces Literalmente Con esto Bueno ya vieron En este caso En el video Que tengo Takuya Entonces los Takuya Evolucionan a la Kazemon Por 3 Y a la Sepilmon Por 4 Entonces ya En cierto modo Con esto Vamos a ir Entre comillas Mermando un poco El tema De la evolución Que cueste menos La verdad Entonces la verdad Viene Bastante bien Prefiero mil veces Este Bokomon Antes que el Que el Bokomon De El Bokomon Nuevo La verdad Porque Más molestaba Que otra cosa En sí Cuando lo usaba Literal No No hacía mucho No lo encuentro Ah no lo encuentro Bueno Da igual De dejar esta Unas cartas Que tenía ahí Del deck También Pero en este caso Estos son los rookies Que estoy jugando Prefiero mil veces Esto Porque literalmente Esto me da Más búsqueda El otro Me da solamente Una memory Al momento De 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 evolucionar Entonces Claro Si evoluciono A este Por ejemplo Un híbrido Claro El otro Me da una memory Pero este De directamente Esta A ver si es Más o menos En este caso Estamos A lo que estamos Jugando Ahora En cuanto A A los level 4 Son 4 copias De la casemón De BT 18 Se juega por 5 Die evoluciona Por 3 De un tamer Amarillo O verde Y dos level 3 También de los mismos colores Y tiene 5000 DDP Die evoluciona Por 2 Desde una Zoe Y por 0 Perdón Desde una Sepilmon Efecto When Digivolving Suspendemos Un Digimon Oponente Y literalmente Esto Para cuando Mi oponente Tenga Blockers Viene bastante Bastante Bien La verdad Y el otro Efecto Que tiene Es que Cuando atacamos Una vez Por turno Podemos En este Caso Digivolucionar A uno De mis Digimon O tamers A un Digimon Con híbrido En los Traits Verde O rojo Reduciendo Su coste De evolución En uno Entonces Viene muy Bien Porque con Este podemos Evolucionar En este Caso O al hacer Pirmon O también Puede ser A la Jet Silpy Cosas por el estilo Y el efecto Heredado Que tiene Es que En todos Los turnos Cuando esta Carta Vaya a abandonar El battle Area Ya sea Que no sea Perdón Por uno De mis Efectos Puedo jugar Directamente El tamers Desde el Souls Sin pagar El coste Y hay una Cosa Porque Este tamers Si tenemos Este tamers En el Souls Ya Sale Del battle Area Entra en juego Y puede Activar Su effect On play ¿Vale? Porque eso Ya me lo aclararon Así que Para que Igualmente Tengan Claro También Cuando jueguen El Kumamon Y el Tommy Cuatro copias Igualmente De la Sepirmon De BT18 Se juega Por 6 Y evoluciona Por 4 De un level 3 Y de un Tamer Verde Y rojo Y tiene 7000 EDP Digi Evoluciona Por 3 Desde una Zoe Y por 1 Desde una Casemón Efecto Tiene Piercing Y on play When Digivolving Uno de mis Digimon Gana 3000 Más DDP Hasta el Final del Turno Ponente O sea Prácticamente Esto Casi Siempre Lo hago Para darle DDP A ella Y ya No voy a Explicar En este Caso Una Cosa Con Una Estrategia Que Pueden Intentar Ir Armando La Verdad Que Si mal no Recuerdo También Están Los videos Y Hereda Piercing Que Igualmente Viene Bastante Bien Para que Lancia En Casemón Pueda Pasar Por Encima De Los Monos Y Estos Estas Dos Proxys Son Dos Copias Del Agunimon De BT 18 Se Juega Por 5 Y Evoluciona Por 3 Desde Un Tamer Verde O sea Perdón Morado Y Rojo Y De Un Level 3 Y Tiene 5000 DDP Y Evoluciona Por 2 Jugando El Efecto Buen Digivolving Puedo Recuperar Desde Trash A La Mano Un Digimon Que Contenga Hibrido En Los Traits O Ten Warrior Entonces Aquí En Este Caso Ya Tenemos Una Carta Como Para Intentar Recuperar Cualquier Pieza Que Nos Pueda Faltar Y El Efecto Le Da Que Tiene Que Al Mono De Arriba Le Da 2000 Más DDP Y Obviamente Se Pueden Ir Armando Estrategia Porque Hay Vecas Que Cuando Tenemos El Takuya Koji Se Le Pueden Colocar Un Montón De Star Para Que Vaya Ganando DP Para Que Tenga Piercing Y Está Genial En Su Momento Estaba Jugando Una Copia De Gigas Mon Porque Hay Veces Que Bajamos Un Tamer Y Como Para Intentar Dar El Golpe Final Con Rush Incluso Pero Ocupaba En cierto modo Un poco Espacio Casi Nunca Lo usaba Y Obviamente El Mazo Está Más Centrado En Ellos Especialmente En Ella La Verdad Entonces Finalmente Lo Terminé Sacando Porque Como Digo No No Hacía Mucho Ahora En Cuanto A los Level 5 Que Aquí También Sufrió Modificaciones Estoy Jugando Dos Copias De La Jet Silpy De BT 18 Se Juga Por 8 Y Evoluciona Por 4 De Un Verde Y De Un Rojo Y Tiene 8000 EDP Pero Digo Evoluciona Por 3 Desde Un Híbrido Verde O Rojo Level 4 El Efecto Que Tiene Main Es Que Desde Trash Puedo Colocar Abajo De Un Tamer Verde O Rojo Una Casemon Y Una Sepilmon Y Evoluciono Directamente Por 3 Ignorando Requerimiento De Evolución Así Que No Está Mal Tiene Raid Que Ya Saben Que Ataca En Este Caso El Digimon Oponente Que Contenga Más De EP Que Este Parado Y El Efecto Buen Digivolving Es Que A Un Digimon O A Un Tamer Oponente Lo Suspendemos Y No Se Va A Suspender Hasta El Final Del Turno Oponente Entonces Literalmente Si Nos Enfrentamos A Otro Híbrido Te Da Ese Pequeño Control Si Se Dan Cuenta De Momento Claro El Mazo Tiene Control Pero Ya No Más Van A Ver Tiene Como En Este Caso Ir Adelante De Forma Explosiva La Verdad No Se Va Muy Bien Y El Cuando Di Evoluciona Si En Source Tiene Un Tamer Se Reduce En Este Caso Su Coste De Evolución En Dos El Efecto Que Tiene Cuando Di Evoluciona Si En Source Tiene Un Híbrido Este Digimon Gana 4000 Más DDP Hasta El Final De Turno Oponente Y El Efecto Que Tiene Es Que Si El Digimon Que Está Arriba Es Un Híbrido O Me Permite Obviamente Al pegar A Security No Activar Opción No Activar En Este Caso Nada Por Nada Por El Estilo Entonces La Verdad Está Muy Muy Bien Hay Otras Cosas Que Se Van Armando Voy a Mostrar En Este Caso Primero Con La Con La Sobre Cuando Comienzo Seteado En Tres O Por Alguna Razón Tengo Para Tener 3D Memory Evoluciono Primero A Esta A Cepilmon Por 3 Entonces Le Doy Más 3000 DDP A Ya Misma Evoluciono A Casemone Por 0 Entonces Tendría 8000 DDP Y Después En Este Caso Al Momento De Pegar Voy A Evolucionar Por 2 Menos O sea Por Uno Y Por Efecto De Ella Por Uno Menos Entonces Prácticamente Evoluciona Por Gratis Y Después La Casemone Arriba Quedaría Con Muchísimo DP Hasta El Final De Mi Turno Y Podríamos Suspender Un montón De Digimon Entonces Es Una Alternativa La Verdad Bastante Buena Y Depende Obviamente De Mucho De En En Cuanto Al Boss Monsters Es Solamente Ella Cuatro Copias De Ancient Casemone De BT 18 Se Juego Por 11 Y Evoluciona Por 3 De Verde Y De Rojo Y Tiene 11000 DP Efecto Un Play When Digivolving Suspendo Todos Los Digimon Oponente De Igual O Menor DP Que Este Digimon Entonces Por Eso Digo Que Podemos En Este Caso Si Tenemos Esto Tendría Más 4000 O sea Tendría Más 7000 Y Tendríamos Un 18000 Literalmente Para Suspender Todos Los 18000 O Menor Oponente Aparte La Otra Parte Del Efecto Es Que Ningún Digimon Oponente Se Puede Suspender Ese Es Efecto De Campo Entonces La Verdad Viene Bastante Bien Por Si Entra Un Mono De 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 Por Por Ejemplo O Un Mimo Pile Dramo No Se Se Va A Intentar Suspender No El Efecto De 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 Tener Eso Prácticamente Casi Siempre Tengo Eso Y Obviamente La Tamer Ya Va A Salir Del Battle Area Le Importa Por Efecto De 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 Mesa Aparte El Efecto Que También Tiene Digicross Que Se Le Coloca En Este Caso La Cepil Mon Y La Casemone Y Cada Carta Le Face Puedo En Este Caso Trechear Una Carta Con Híbrido O Ten Warrior En Los Trait Para Robar Una Carta No Está Mal Porque Hay Veces Que Da Motor De Robo Y También En Este Caso Da Para Cargar Un Poquito Al Takuya Koji Y El Efecto Que Tiene Es Que En De 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 En De 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 Puedo Jugar Un Tamer Con Hereditar De De La Man Sin Pagar El Coste Y Todos Los Tables Que Tengo Aquí Son Con Hereditar Entonces Viene Genial Tres Copias De La Soe De Bt7 Se Juega Por Tres El Efecto Que Tiene On Play Miro La Security Me Puedo Llevar En Este Caso A La Mano Que Contenga Híbrido O Ten Warrior En los Traits Y Si Pero Osea Arriba De Ella Pero Este Gurimon Si Puede Evolucionar Arriba De Esta Zoe Por Si Acaso Porque Recuerden Que Tanto La Casemon Como La Sepidmon Evolucionan Por Por Nombre Y El Efecto Que Tiene Es Que En El Turno Oponente Mi Security Tiene Más 3000 DDP Entonces También En Este Caso Da Como Para Intentar Controlar Con La Security Nunca Tienes Que Mesete En 3 Al Comienzo El Turno Al Comienzo De La Main Phase Puedo En Este Caso Colocarle Un Digimon Con Hibido Desde Trash En El Sword De Este Digimon Y Por Cada Otro Timer Que Yo Tenga En Juego Le Coloco Osea Aumento En Este Caso El El Máximo De Carta Colocar Abajo En Dos Entonces No Está Mal La Así Que Tengo Igualmente Bastantes Cartas Como Para Poder Colar Abajo Del De Takuya Koy Son Solo Esto Pero Prácticamente Como No Estoy Jugando Susano Mon Entonces No Me Importa Mucho Pero Me Sirve En Este Caso Bastante Aquí Para Por si Tengo Que Que Darle DP O Darle DP Pirsi No Algo Por El Estiro La Verdad Se Viene Muy Bien Y El Efecto Si El Dinamon Que Está Arriba Contiene Híbrido O Ten Warrior En Los Traits Puedo Atacar Directamente Al Jugador Entonces No Está Mal Por Ejemplo Ya Evoluciono Estoy En 3 Y Tiene Híbrido Ten Warrior Pego Directamente A Security Entonces Viene Muy Bien La Verdad Como Para Intentar Finishar La La Partida Y Para Finalizar Los Tamers Dos Copias Del Takuya De El Efecto De Dao Que Tiene Es Que Si El Digimon Que Está Arriba Tiene 10.000 O Más DDP Gana Piercing Entonces Ya En Este Caso Cuando Tengamos El Takuya Y Lo Logremos Evolucionar O A Esto O Hagamos Algo Así Por El Estilo Así Tendría Obviamente En Dp Igual Viene Viene Bastante Bien La Verdad Y Aparte Que Termina Dando Memory Extra Entonces Mejor Todavía Así Que Estos Son Los Tamers En Este Caso Que Estoy Utilizando Y En Cuanto A Las Opción Son Dos Copias De Ancient Guardian Deity De BT17 Se Juega Por Dos El Efecto Que Tiene Es Que Si Tengo Un Tamer O Un Demon Con Híbrido En Los Trades En El Campo De Exactamente Igual El Requerimiento De Color Efecto Main Me Puedo Regresar Un Híbrido O Un Ten Warrior Desde Trash A La Mano Y Eso Es Bastante Bueno La Verdad Porque Me Permite Regresar Cualquier Híbrido Entonces De Alguna Otra Forma Tenemos Como Para ir Reciclando Híbrido Solamente Por Eso Que También Estoy Jugando Solo 10 Level 4 Porque Tenemos Chance De Recuperar Cosas Y En Este Caso Después De Eso Puedo Jugar En Este Caso Un Digimon Que Contenga Ten Warrior En Los Trades O Un Tamer Con Heredita Reduciendo Su Coste On Play En 4 O Sea Prácticamente La Esta Puede Caer Por 7 Esa Cae Gratis Ese Cae Por Uno Ese Gratis Y En Este Un Desde La Mano Desde Trash Un Tamer Con Heredita Sin Pagar El Coste Y Esta Carta Se Va La Mano Y Esta Carta También Es Buscable Y Recuperable Porque Tiene Ten Warrior En Los Trades Vale Tres Copias Para hacerlo Mucho Más Ofensivo El Nada Más La Verdad Por Eso Que Dije Que Este Mazo Lleva A Tener Un Poco De Agresividad Porque Con Esto Igualmente Le Podemos Dar Mucho De P A Nuestros Monos Y El Efecto De Security Es Que Todos Mis Digimon Ganan Check Más Uno Si Lo Subo De Breeding Da Igual Porque Pueden Pegar En Este Caso Dos Checks O Si Lo Reduce En Uno Su Coste Por Cada Digimon Que Tenga El Oponente Efecto Main Delete A Todos Los Digimon Oponente De Hacer Mil DDP O Menos Y Después Mi Oponente No Puede Jugar Digimon Por Efecto Entonces Más Menos En Este Caso Cumple La Función De Eso Pero Solamente Para Este Para El Oponente Y Cuando Sale De Security Se Le Activa El Main Este Caso A La Mano Un Digimon Rojo Y El Resto De Cartas Se Va Al Fondo Del Deck Y Esta Carta Se Va A El Area Y El Efecto De Delay Ganamos Dos De Memory Y Esta Carta Cuando Sale De Security Igual Se Va El Bate El Area No Estoy Juzgando En Este Caso Gravity Crash Porque Prefiero Esto Que Cuando Sale Security Se Va Un Mazo Que Obviamente No Es Tan Tan Bueno Que Es Extraño En Si Necesito De Alguna Otra Forma Buscar Rápido Lo Que Son Las Piezas Como Para Poder Hacerle Frente A Los De Meta Entonces Por Eso En Este Caso Estoy Jugando A La Gravity Crash Lo Puede hacer Obviamente Las Training Aquí No sirve Porque Estamos Evolucionando De Tamer Y Es Otra Cosa Cuando Tenía Eso Podía Directamente Evolucionar A la Ancien Que Hacemos Porque Si Arriba De Ellos Dos Pero Literalmente Como En el DSGO Esta Cosa Está Cracheada Dije Bueno Voy a Intentarlo De Otra Cosa Y Ahí Me Ocurrió El Tema Del Aldamón La Verdad Para No Chequear Security Y Para Agregar También En Este Caso El Tema Del Atomic Inferno Para Que El Mazo Se Vaya Haciendo Mucho Más Ofensivo Y Quedó La Verdad Quedó La Verdad Bastante Bien Me Gusto En Cierto Modo Como Quedó Porque Le da Esa Pequeña Agresividad Al Mazo Ya Haciendo Prácticamente Un Deck Rojo No Estoy Jugando Obviamente El Tema De La Heaven Ju Gemmen Porque Ya No Hay Espacio Por Todas Las Atomic Inferno Que Tuve No Me Conviene Prefiero En Este Caso Intentar Hacer Lo Más Rápido Posible Como Para Poder Sacar Rápido En Este Caso Lo Que Son Las Piezas La Otra Opción Por Ejemplo Que Tienen Es S Cambiarlo Por Si Tienen Los Uscomon De BT16 Lo Pueden Hacer Pero En Este Caso La Idea Es Intentar Hacer Lo Más Económico Posible De Por Mañana Voy A Traer En Este Caso Partidas Ya Tres Partidas Para Que Vean Que Lo Que Puede Llegar A Ser Este Contra Distinto Pero Como Digo La Verdad Está Muy Muy Divertido Así Que Amigos Espero Que En Este Caso Les Ha Gustado La Actualización Así Que Sigan Apoyendo Esta Clase De 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 Compartir También Y Nos Vemos En Un Ser Y Lo Que De Hacer Es Tener En Ti Pokémon ¡Vamos!